El fuego que ha seguido su cabeza, que da el rey por hoy. Y el monstruo es muy bien, el más pequeño es todo lo que tocaba. El sueño más querido y más soñaba, el beso que nos dimos como Dios. Y el monstruo es muy bien, el tiempo hasta el último recuerdo. El mundo despertó, descontillado descuento. Y el viento sufrirnos, aún en mí, para poder vivir. Que yo me detení esa plaza, déjame ver. Porque nos paramos, a nosotros atarquecer. Y no se alucinamos, entendemos. No lo intercíralos. me sobra el tiempo y no sé qué hacer con él a todos los ejemplos que se vuelven sin hacer que se abriga, que no te ha dado nadie bien sin duda quisieras que no nos destruiré el plan que hicimos a vos de casa el sueño que llevo a tu soñar el sueño que hemos vivido, es como de vos es como se conviven, que mientras hay un frío recuerdo es como si viviéramos, el buen amor sostienzo que lo vienes por la luz de ti para poder vivir y no se conviven 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 Gracias.